hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventura el salvador acá nos encontramos mis amigos en la laguna mis amigos en la laguna la laguna se encuentra de fiesta pues ahora mis amigos los hemos venido a compartirles unos hermosos vídeos de acá porque como les digo la laguna se encuentra de fiesta y ahora este día se va a celebrar o se va a realizar más bien dicho la cabalgata de acá acá en la laguna así es que vamos a compartirles también ese vídeo de la cabalgata de acá para que todos ustedes mis amigos vean cómo se celebra y cómo se realiza esa cabalgata así es que mis amigos esto va a estar interesante y bueno mis amigos y aquí los encontramos aquí seguimos acá esperando que comience este bonito cabalgata desde jade la laguna que nos encontramos con nuestro amigo cachetín y también con nuestra amiga no se me vaya no se me vaya acá estamos acá estamos con nuestra amiga aquí que va a participar en la cabalgata ella pues ya ustedes ya la ya la han visto en otras cabalgatas y pues ella viene desde reubicación número uno verdad o número tres a bueno de reubicación número tres ahí está mi amigo y aquí está nuestro amigo cachetín lo pueden buscar allí en facebook y en youtube como cachetín sv ahí está ahí nos encontramos en la fanpage y en youtube también y aquí andamos con mi buen amigo don roberto de moto aventura en esta bonita cabalgata bueno bendiciones allí lo pueden buscar en facebook y también a nuestra amiga usted tiene facebook ahí está como la pueden buscar esmeralda beltrán aquí que mis amigos sigamos que va a estar muy bonito está esta cabalgata por primera vez se la voy a compartir desde acá desde la laguna así que acompáñenos y ahí va entrando nuestro amigo quique ya con los caballitos miren ahí viene otro que esto se va a poner bueno mis amigos esta cabalgata acá en la laguna está ya están llegando todos los jinetes con los caballitos ahí viene también otro amigo con el caballo parchado eso va a estar bueno mis amigos esta cabalgata acá en la laguna mis amigos la laguna se encuentra de fiesta pues esta es la cabalgata típica de acá vamos a seguirles compartiendo amigos esto comienza ya ven que allá está ya están llegando todos los jinetes con los caballitos así es que vamos a seguir vamos a seguir compartiendo más con los caballitos así es que vamos a seguir con los caballitos así es que vamos a seguir y aquí viene nuestro amigo el señor diputado que tal mi amigo que tal como estado saludos a todos a los que ya están conectados ya estamos casi listos aquí celebrando las fiestas de nuestro querido municipio de la laguna y por supuesto nosotros aquí a montar los caballos como siempre en todas las fiestas rancheras las fiestas 4x4 las fiestas de caballos ahí andamos siempre alegrando la comunidad siempre apoyando siempre apoyando y este día traemos un artista a graviela traemos a graviela que va a cantar también posteriormente a lo que es la cancha de arriba para todos los que están conectados se pueden venir a ver el espectáculo también de graviela bueno bendiciones lo vamos a ver en la cabalgata bendiciones y y y y y y y y aquí están otros amigos ya listando el caballito desde donde donde los visitan de nueva concepción si ya me acordé que los vi allí en nueva concepción ahí está ya preparándole la montura ahí al al caballito este cae este es caballo es caballo es caballo cuantos años tiene el caballo año y medio wow está grande quieto dígale bueno mis amigos vamos a seguir vamos a seguir ellos están preparando acá los los caballitos ya para esta celebración de esta cabalgata épica de acá de la laguna mis amigos ellos están ahí vienen desde la desde la nueva concepción a participar en esta bonita cabalgata que se va a realizar acá en la laguna así que acompáñenos a ver esta bonita cabalgata ya los jinetes y los caballos están llegando y nosotros les vamos a compartir de esta bonita cabalgata épica de acá saludos y sigan viendo el vídeo y 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 amigo con quien tengo el gusto con juan diego galdame kebara juan diego galdame kebara ahí está a participar primera vez primera vez acá en la laguna aquí en la laguna somos de la laguna es de acá en la laguna que bonito celebrando las fiestas patronales de acá claro que si bueno ahí lo vamos a ver en la cabalgata bueno gracias porque ahí está nuestro amigo juan vamos a hacerlo como esta cabalgata que ha preparado el señor alcalde como estamos bien bien ya preparando el caballo ah bueno este es el que va a montar si como se llama este caballo regalo ah si es el regalo bueno vamos a verlo cuando lo monte mis amigos en la cabalgata y aquí está nuestra amiga que tal como ha estado bien 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 acá participar la cabalgata si ya participaron si que bueno primera vez de aquí no ya hemos participado ah si que bueno bueno mi amiga vamos a ver como se realiza esta cabalgata yo por primera vez voy a ver como la realizan si bendiciones mi amiga la vamos a ver ahí en la cabalgata bendiciones y bueno mis amigos miren aquí los encontramos ya con una señorita esmeralda acá siempre participa en las cabalgatas que tal como ha estado bien gracias a Dios bien a participar en esta hermosa cabalgata acá en la laguna a participar ya había participado anteriormente en esta en esta primera vez que bueno bueno ahí la vamos a estar viendo ahí en la cabalgata saluditos gracias y aquí tenemos otra señorita también que ya la conocen ustedes en la cabalgata también siempre la han visto que tal como ha estado muy bien a participar en esta cabalgata ya preparándonos para dar inicio eso ya tiene preparado el caballito si si ya está listo ah si es primera vez acá o ya había venido anteriormente primera vez primera vez ah bueno vamos a ver que como se celebra esto verdad bueno mucho gusto mi amiga bendiciones para la cabalgata mi amigo ahi esta mire ya ponerle la montura ahi estamos vamos a ver como le pone la montura ahi para preparar el que es esta yeguita el yegua ahi esta ahi esta usted de acá de la laguna de la laguna de los gerayoles ahi esta mi amigo bueno vamos a ver como esta esta cabalgata mi amigo acá en la laguna vamos a seguir mis amigos bueno mis amigos ya esto ya va a dar inicio esta cabalgata hípica de acá de la laguna aquí estamos ya las señoritas ya están listas para salir también acá nuestro amigo Juan y aquí están todos ya listos mis amigos para esta bonita cabalgata hípica de acá de la laguna ahí están también grabada con todo bueno vamos a seguirle compartiendo mis amigos este bonito video para todos ustedes de este comienzo de la cabalgata hípica de acá de la laguna así que acompáñenme a ver esta bonita cabalgata desde la laguna Chalatenango y comenzó la cabalgata mis amigos ahí está la señorita ya y ahí están los caballeros también ya participar en la que hay esta hermosa cabalgata acá en la laguna eso y se van los ginetes comienza la cabalgata comienza la cabalgata mis amigos ya es oficial esta cabalgata ya van saliendo de acá desde el punto de reunión van hasta Pacayas ahí está nuestro amigo Quique también ahí está el señor diputado también Leonardo Cardoza ahí está nuestro amigo diputado y salieron mis amigos salieron ya bueno señoras y señores así comenzamos con esta bonita cabalgata en la laguna Chalatenango ya estamos por acá le decían con el saludo de parte de su diputado Reynaldo Cardoza y su diputado que sigue y seguirá trabajando por este bonito departamento de Chalatenango Bienvenidos a mi amigo ¡Eso! y comenzamos vamos a ver que tan larga está jajajaja ahí va la señorita ya bueno y seguimos, seguimos Gracias a nuestros amigos de FDK, de cooperativa, gracias a Acasipac, porque ser dueño es lo tuyo. Gracias. 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 A continuación, siempre. Aquí podemos ver a nuestro diputado Reynaldo Cardoza, también regalándonos unos pasos de alta escuela, saludando a su gente de la Laguna. Aquí lo tenemos señoras y señores, completamente en directo, nuestro diputado Reynaldo Cardoza. El único, el que seguirá trabajando por Salatenago, aquí lo tenemos este día. Bueno y aquí vamos mi amigo, esta es la cabalgata de Karen La Laguna, vamos a ver si les hacemos adelante Saludos, saludos a la familia Galdámez, saludos Por acá están disfrutando también de sus fiestas, la familia Galdámez Y aquí está la hermosa gente de Karen La Laguna Y aquí va llegando ya lo que es el parque, el parque de acá de La Laguna mis amigos, aquí está la cabalgata hípica de acá de La Laguna Y pues, acá van los primeros jinetes, acá nuestra amiga también Esmeralda Y acá va también nuestro amigo Juan, participando siempre Acá está nuestra amiga también, saludos Ya llegaron al parque Eso, hey, ¿cómo estamos amigo? Todo bien, bueno, bueno Esta es la cabalgata de acá mis amigos de La Laguna, La Laguna se encuentra de fiesta y acá nuestro amigo también moviendo la yeguita allí Eso, acá viene otro amigo también, ¿qué tal? Ahí viene nuestra amiga, hija de Quique León Tranquilo, tranquilo, dígale Esta es la cabalgata mis amigos acá en La Laguna Una cabalgata hípica de acá de La Laguna Bendiciones Y pues, por supuesto, decirles que La Laguna se encuentra de fiesta Y con esto se da inicio a las fiestas patronales de La Laguna Una cabalgata hípica Acá estamos cerquita del parque La iglesia, pegada a la iglesia, aquí están pasando los jinetes acá Ya esto va para el Cantón Pacayas Van a llegar hasta el Cantón Pacayas y luego suben para Ahí para las delicias Amigo, bendiciones Estos son los jinetes que van participando en esta hermosa cabalgata este día Que se está realizando acá en La Laguna Ahí va nuestra amiga Chichilla Ahí vienen nuestros amigos también con los caballitos pintados Hermoso, miren, hermoso Y ahí está el señor, el señor diputado Reinaldo Cardoza Nuestro amigo ahí Haciendo bailar, sacándole paso al caballito Saludos a toda la gente de La Laguna, que bonito Ahí va nuestro amigo Kike Hola Bueno, sigamos, sigamos, sigamos que esto continúa Acá vamos a acompañar a los jinetes Buenas noches, buenos días Bienvenidos, 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 bienvenidos Un saludo de nuestro diputado Reinaldo Cardoza Y él se merece a su amor Salud, saludo, saludo Gracias por estar viendo esta jornada Salud, a la bruja de fiesta Salud, saludo 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 con su lleno, saludos a Laguna, un montón de amigos que vienen también de distintas partes del departamento de Chalaterango con los caballos, queremos agradecerles también el apoyo a todos, a todos, a todos en general, todos y todas, porque también vienen muchas mujeres también mostrando este día, así que un saludo muy especial para todos ustedes, gracias a las diferentes plataformas digitales, páginas, Facebook, que andan dando cobertura también a esta bonita cabalgata, así que saludos a todos. Estamos de fiesta en Laguna, señoras y señores, y por supuesto les dieron un fuerte saludo de parte de nuestro diputado Reynaldo Cardosa. Bueno mis amigos, se acaba la cabalgata ya, se acaban para Pacaya, esta es la cabalgata de acá de la laguna mis amigos, estamos compartiéndoles a ustedes esta hermosa cabalgata de acá de la laguna, acá va nuestro amigo Quique, y pues acá van los jinetes ya, que van participando en esta cabalgata. Ahí va nuestro amigo Reynaldo, ahí va nuestro amigo también, la niña, y pues acá vamos en esta típica cabalgata de acá de la laguna, eso mi amigo, vamos a ver nuestro amigo, vamos a ver si pasamos, vamos a ver si pasamos para seguirles grabando, seguirles compartiendo a ustedes. Ahí va nuestro amigo Juan, nuestra amiga Chinchilla también, siempre compartiéndoles lo mejor, de lo mejor. Va nuestro amigo, hola, hola, que tal, aquí estamos, todo bien, todo bien ahorita. Ah bueno, 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 me alegro, ahí va nuestro amigo Juan. Esta es la hípica cabalgata de acá, de la laguna mis amigos, la laguna, haciéndose presente ya a la laguna de fiestas, fiestas patronales de acá de la laguna, pues estos son los jinetes que se han hecho presentes acá, acá van los de rubicación número 3, rubicación número 3, número 1, número 3, número 2, número 1, número 3, número 1, rubicación número 1, ahí están, haciéndose presente. Hola, bueno y aquí van otros jinetes, esto es hermoso mis amigos, las fiestas patronales de la laguna, acaba nuestro amigo suscriptor también participando en las cabalgatas también, haciéndose presente, ¿verdad mi amigo? Siempre, eso, me gusta. ¿Qué es ese? Ese es en... Este es una mula. Una mula. Ah, que mire ve. Este es la que le llaman la mula roma. La mula roma. Bueno mi amigo, bendiciones, bendiciones, lo veo. Ahí va otro amigo. Hola amigo, ¿cómo le va? Aquí, aquí, con las mulas. Eso. Uy. Y por supuesto, pues acá se han hecho presentes muchos jinetes de los que participan en todas las cabalgatas, mis amigos. Ahí está. Miren, qué hermoso. ¿Cómo ven? Eso. Y alcanzamos. Hola amiga. Y bueno mis amigos, aquí los encontramos ya en Pacaya, aquí vienen los primeros jinetes ya llegando acá a lo que es el cantón Pacaya, hasta acá va a llegar esta cabalgata y luego se regresan hasta Las Delicias. Acá nuestros amigos pues están esperando a los demás jinetes, ahí están. Vamos a compartirles este bonito video, mis amigos, de lo que se está celebrando esta hermosa cabalgata desde acá de la laguna. La laguna se encuentra de fiesta. Este día pues está celebrándose la tan esperada, hípica cabalgata de acá, desde la laguna. Y ahí están los jinetes ya esperando a los demás para que se incorporen allí, porque pues cuando vienen en estas cabalgatas siempre se van quedando algunos y pues ellos están esperando y descansando allí los caballitos. Ahí van, ahí van, ahí van nuestras amigas, mi amiga, ¿qué tal? Ya llegando acá a Pacayas, a Pacayas, eso, el cantón Pacayas, aquí estamos mis amigos, así es que les vamos a seguir compartiendo más de esta bonita cabalgata. Eso mi amigo, eso. Ahí van, ahí van nuestros amigos, bendiciones mi amigo, bendiciones. Ey, mi amigo, ahí está, para irse a dar un chapuzón, míreme. Eso, síganme, mi amigo, bendiciones. Bueno. Y ahí viene nuestra amiga también. Reubicación número uno. O número tres, reubicación número tres, haciéndose presente ahí. Siempre colaborando ahí en las cabalgatas. Ahí va nuestra amiga también, desde el paraíso y también nuestra amiga chinchilla. Yasmin. Ey. Ahí viene la hípica cabalgata que se está realizando acá en La Laguna. Ya van llegando acá a lo que es el cantón Pacayas, mi amigo. Bendiciones. Ven llegando al cantón Pacayas, mi amigo. Eso. Bendiciones. Y ahí está nuestro amigo Quique León, haciendo bailar al caballito. Eso, mi amigo. Y bueno, y ahí aquí van otros dos jinetes ahí. No, pe, la soda tiene que irse la... Bueno, bendiciones, mi amigo. Y ahí vienen otros jinetes ya llegando acá a lo que es el cantón Pacayas. Ahí viene nuestra amiga. Bueno, y nosotros vamos a seguir, mis amigos. Los vamos a ir a esperar hasta la... Hasta ahí a Las Delicias, a donde ellos van a llegar al punto de reunión. Así es que acompáñennos. Sigan viendo este bonito video, mis amigos. Motuaventura de El Salvador. Voy a pasar por el almuerzo ahorita, tú también. Voy a, voy a. ¿Cómo ha estado la cabalgata? Bien, cachimbona. Very good, dijo aquel va. Very good. Very good, dijo el gringo. Mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Gusto saludable, hombre. Mucho gusto, también el mío. Gracias, Juan. ¿Cómo le ha parecido la cabalgata? Pues, como aquí es la primera vez que venimos, la verdad que... ¿Estaba larga o estaba corta? Estaba algo largo. Algo larguita, ¿verdad? Sí, algo largo, sí. Pero sí, ¿verdad? Estaba buena, bonita. A ver el estrés un poco. Bueno, qué bien, mi amigo. Bendiciones. Mucho gusto. Ahí, buen provecho. Bueno, gracias, Juan. Vamos a seguir acá, mis amigos. Acá estamos. Acá está nuestra amiga. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué le pareció la cabalgata de ahora este día? Muy bonita, pero larga. Cansadita, ¿verdad? Cansada. Pero ya estuvo ya. Ahora a disfrutar de los alimentos. A disfrutar. Bueno, mucho gusto, mi amiga. Bendiciones. Gracias, gracias. Quiero hacer un saludo a una tía mía, a una familia que han venido desde Honduras, de por allá, de... ¿De dónde es? De la costa, ¿verdad? De la costa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vinieron a verme, a escucharme, y para todos nuestros amigos. Y vamos a seguir con otra ropa más, y luego vamos a traer unas cosas. Vamos a ver este día. ¿Cómo estuvo la cabalgata, mi amigo? Bonita. Bonita, ¿verdad? Bonita, bonito recorrido. Buen recorrido, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí está. Así se disfruta. A eso, bien bonita. Ahí está nuestra amiga también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué le pareció la cabalgata? ¿Bien? ¿Bonita? ¿Cansadita? ¿No? Eso, ya está acostumbrada ya ella. Bueno, aquí está, mis amigos. Eso es. ¡Pero esperamos! Quiero que sepas, que estoy enfermo, de no dormir pensando en ella. Y quiero que comprendas, que todavía vano. Y quiero que regreses, para hacerme feliz. Dígale que la quiero. Como me hizo aquí. Mi vista soledad. Dígale que la quiero. Dígale que mi vista soledad. Dígale que mi vista soledad. y y y y y y y Y a aquella cruz de madera Tanta destrozada Remarquen las iniciales Que aquella cruz sobre la ligada Junden la tierra y no olviden Que el que fue de ella no es nada Y como siempre Agradeciendo al señor alcalde y al consejo Muchísimas gracias Y esto es mis amigos Después de la cabalgata pues a almorzar Se ha dicho Acá con los cinetes ya están Allí queriendo almorzar Buen provecho, buen provecho Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la cumple de un guayabó Buen provecho, buen provecho, buen provecho Te cantará el palomito Buen provecho, buen provecho Te volvías un minuto Amigos y aquí los encontramos Ya está finalizando Lo que es la cabalgata Ya están llegando acá Los jinetes Acá en el barrio Las Delicias Acá en la laguna Aquí estamos ya Vamos a almorzar Así que bendiciones Y sigamos Esto es mis amigos Ya llegaron acá los jinetes Y allí con los caballitos Ahí están todos los caballitos Vamos a A dejar hasta acá este video Mis amigos Así que esta cabalgata Hasta acá llegó Bendiciones Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Mis amigos Esta hermosa cabalgata Desde acá Desde la laguna Acá estamos En el barrio Las Delicias Bendiciones Para todos ustedes Se despide Motoaventura El Salvador Acá con nuestro amigo Bendiciones Bendiciones para todos Bueno Saluditos Bendiciones Mis amigos